Música Musical Pontevedra nació hace unos 15 años más o menos, la primera tienda la abrimos en Pontevedra, cerca del conservatorio en la zona vieja y desde entonces fuimos creciendo. Ahora mismo estamos en la tienda de Vigo, en Musical Vigo, que llevamos desde 2005 abiertos, está en la calle Romil y después tenemos también la tienda de Musical Coruña, que está justo enfrente del estadio de Riazor, al lado del conservatorio también. Las tres tiendas las intentamos poner en zonas cerca de los conservatorios y procurando también que estuvieran en lo que es el centro de las ciudades para tener acceso a todo lo que son los músicos y la gente que es aficionada sin ser músico al producto. Música Básicamente la línea de negocio es el instrumento en general, estamos muy centrados en lo que es el instrumento clásico, por lo menos lo que es la tienda de Pontevedra maneja mucho el instrumento clásico, piano, lo que es el viento madera, viento metal y la cuerda. Aquí en la zona de Vigo somos un poquito más rockeros, nos dedicamos más a lo que es guitarra eléctrica, acústica, clásica, baterías y cosas así. Y después en Coruña están más especializados en lo que es la percusión, tanto percusión sinfónica como percusión para el rock and roll latino. Música Pues cada uno llevamos una rama de música, o rama de música, más bien rama de instrumentos. Aunque las tres tiendas están cada una especializada en su instrumento, no tenemos problema en pedir ningún tipo de instrumento porque tenemos un gran almacén en Pontevedra. Entonces normalmente se suele tardar dos o tres días en tener el instrumento en la tienda en sí. Trabajamos con casi todas las marcas de la industria musical, sobre todo con las más grandes. Yamaha, Selmer, Batch, Fender, Jackson, Piste, Zildian, baterías de todo tipo, pues NPE, Yamaha, etcétera, etcétera. Música Las tres tiendas tienen un tamaño bastante considerable, pero de las tres la que más instrumentos y la que más surtido tiene es la que estamos aquí en Vigo. Música Lo que más destaca en la tienda es la gama de productos que tenemos, es que tenemos un gran abanico de productos y después lo que más convence a la gente es el precio, que tenemos el precio muy bien arreglado y está casi, podríamos decir, que algunas veces más bajo de lo que puedes encontrar en Internet. Música